Lo que vamos a necesitar es leche, la lechera, nuez, melón, arroz y azúcar. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar para la horchata. Entonces el azúcar, arroz, melón, leche, la lechera y esto. Estos son nueces para ponerle a la horchata. Así, estos son todos los ingredientes. Vamos a lavar el arroz. Bien, bien, a lavar el arroz. Para lo primero lavar bien, bien el arroz. Cuando ya esté bien lavado el arroz. Entonces que ya está lleno el arroz, bien, bien lavar. Ponerlo en el agua. Para que se ablande el arroz. Ponerle canela, pero hay que lavar saldita la canela. Porque a veces tiene polvo. Ponerlo al arroz para que la canela igual se ablande. Para que cuando lo muela, se muela con más facilidad. Cuando se ya se ablandó el arroz, hay que moler el arroz. Hay que poner el arroz a moler cuando ya se ablandó. Hay que molerlo bien, bien. Ya que está molido, hay que colarlo. Vamos a usar una coladora así. Para poder colarlo. Y seguir continuando con el resto del arroz. Molerlo, colarlo, molerlo, colarlo. Vamos a usar una coladora así. Cuando ya acabé de colarlo, voy a continuar con el resto del arroz que tengo en la jarra. Como a esta le falta agua, hay que ponerle agua para que se pueda moler mejor. Ya le puse agua, ahora ya se va a poder moler mejor. Voy a ponerle en la licuadora para que se muela. Taparla bien. Y vamos a necesitar también un melón. Abrele la lechera para que se muestra la chaca. No, chaca. Me André lechera en la licuadora. No, chaca. Aquí ya le pusimos todo, es que ponenle las nueces y para ponérselas hay que quebrarlas Tiene aire la bolsa, hay que cortar las cifras por ahí, cortar un poquito Mira la quebramos, si la queda polvita, no hay que poner Le dan su corte en menón Cortar el melón, así Es como lo vamos a cortar Así Ponerse la ropa, cortarle Y ya quedan cuadritos, así ¿Cuándo es la última vez que ve Blur? ¿Cuándo es la última vez que ve Blur? Bueno, vamos a ver Cuando se tackled me for the third time Then what? No She probably got tired of toying with me and went for a nap in the shade But she's supposed to win this race I've got to find her The race is starting in two minutes Así es como va quedando la hojita Voy a ponerle azúcar al gusto Ponerle tantita agua Después voy a ponerle el resto de la leche si esta muy espesa Leche con otro poco de agua Depende de como les guste Pueden probarlo corto a poco para ver como va quedando Y es como así se va haciendo el agua de horchata Y va quedando Ponerle azúcar al gusto Ponerle el azúcar Y lo van probando que tan dulce lo quieren Depende porque cada quien le gusta Hay personas que le gustan bien dulce Y hay personas que le gustan no tan dulce Eso pueden probarlo a su gusto Y quitarle el azúcar Probándolo Pueden probar un poquito por gusto Para ver si quedo bien Así Así es como va quedando la horchata Y ya quedo Ya la probé en un vasito como esta Y si esta bien de dulce Así es como va a quedar la horchata Así es como quedo Pero yo lo puse en una jara transparente para que De miel mejor De miel mejor Así es como me va a quedar Ahí esta el vaso de horchata Es de la horchata Tau 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 Tau